Listo para, imagino, afrontar este reto interesante, ¿no? Sin duda, contento. Yo le agradezco que hayan venido, pero el club me pidió que íbamos a hacer una conferencia o algo así, así que en estos días, quizás mañana, ya podamos hablar. Con el mismo entusiasmo que tienen ellos y con la responsabilidad de defender el arco, si es que me toca, por supuesto, con la mejor responsabilidad y honor posible. Un año especial, además, en el centenario, ¿no? Es importante para todos, creo que todos sabemos la responsabilidad que tenemos, cada uno en su área. En una mañana festiva y tranquila, el experimentado arquero de 35 años hizo su entrada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con la intención de integrarse rápidamente al equipo crema. A pesar de ser campeón con Liverpool de Uruguay, existían opciones de que permaneciera en su país natal. Sin embargo, la propuesta de universitario atrajo a Britos, llevándolo a emigrar hacia Perú en busca de desafíos renovados. Al llegar, Sebastián Britos compartió algunas declaraciones con los medios de comunicación y se tomó el tiempo para fotografiarse con entusiasta seguidores. El portero muestra un notorio entusiasmo por unirse al conjunto, Merengue, y así dar inicio al trayecto en la búsqueda de un posible bicampeonato. ¿Podrá este experimentado portero hacer historia y dejar su huella en el arco Merengue? Deja tu comentario y suscríbete para más actualizaciones. Hasta la próxima.